Muchas gracias, muy buenos días. No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Aunque la presunta ratota de la que le voy a hablar, una ratota de dos patas, como diría la filósofa Paquita, la del barrio, no ha pagado lo que presuntamente se robó. Le hablo del exgobernador de Sonora, este hombre que aparece en sus pantallas, Guillermo Padrés, a quien le dictaron doble auto de formal prisión, dos por uno, doble. Ha de ser por el buen fin, ¿no muchachos? Hay muchas promociones, que esto que el otro, vamos a darle dos, por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos por los que no puede andar en libertad como memito por su casa. Pero ¿qué tal andaba de niño héroe ahí entregándose a la justicia? Por cierto, la entrega de Padrés me recuerda a este cuate, mire, andaba ahí tambaleante Padrés bailando, ¿no? Que yo me voy a entregar a la justicia, voy a enfrentarla, voy a demostrar que, ¡órale! Lo que iba a demostrar, la justicia me lo embistió. Y no solo a él, además se lo llevó el tren formal prisión hasta su hijo, Guillermo Padrés Dañino, lo encarcelaron y también auto de formal prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero, ¿lavado de dinero? No. Sin Sonora era una lavandería bien trabajadora, ¿verdad? ¿Cómo le daban? En realidad cuentan los chismes, ahí le va, ahí le va, son chismes, que Ricardo Anaya, el presidente de su partido, y a quien Padrés apoyó para ser jefe panufo, lo traicionó. Bueno, ya ve que las traiciones en política casi no se dan, ¿no, chavos? O sea, casi no ocurre. Anaya le habría prometido a Padrés seguir su juicio en libertad, porque según dicen que acordó eso con el gobierno a cambio de que Padrés entregara, y Anaya pudiera seguir su luchita mediática contra la corrupción y luego su ruta hacia Los Pinos. Pero, pues ya que le cayó todo el peso de la ley a Padrés, no lo dejaron salir. Y más siendo panista, y más siendo enemigo del gobierno, porque pues ya sabemos que la justicia cae, pero pues sobre los enemigos políticos, sobre todo los que huelen a pan. Cayó el primero, el primero de los cuatro gobernadores, los fantásticos, ahorita les voy a hablar de ellos, los otros tres son del PRI. A ellos, pues nada más le ha caído tantito peso de la ley, ¿no? Pues nada más sabemos que a Javier Duarte lo andamos persiguiendo por 500 millones de pesos, a ver quién brinda información. Pero pues a ellos todavía no los vemos en la cárcel porque no huelen a pan. Junto con Padrés, Javier Duarte, César Duarte y Beto Borges, son este grupo de los cuatro fantásticos corruptos quienes juntos podrían sumar, agárrense, 97 mil millones de pesos o robados o desviados. ¿Por qué poquito? ¿Tan poquito, no? La propina, 97 mil millones de pesos. ¿Sería algo peor? ¿Cómo? ¿Tienes tú más en tu casa, Cangre? A ver si nos los traes y por lo menos hay para pagarles la fianza. Fíjense, es algo peor de lo que hemos visto en el cine con la gran estafa, aunque obviamente pues sin Clooney, sin Pete y sin Damon, ¿no? ¿No? Este sería, en lugar de gran estafa, un robo chafa porque así que diga, qué guapotes los cuatro fantásticos corruptos. Pues no, ni eso. Solo Javier Duarte, solo él se habría robado o desviado presuntamente, entre sus cuates, 35 mil millones de pesos. El priista Roberto Borges de Quintana Roo presuntamente habría alcanzado a desviar 25 mil millones de pesos. Dinerito que dejó tremendo hueco en las finanzas de Quintana Roo y quien por si fuera poco vendió 95 millones de metros cuadrados de reservas ecológicas en el estado, entre sus cuates. No, que tío, pues vas a querer una playita allá en Cozumel, sí, como no, mira, te la vendo en 300 pesos, tú vas a querer algo en Puerto Morelos, órale. Y así lo estuvo repartiendo, no, pues si esto es cuando se sirven con la cuchara grande, se sirven con la cuchara grande. ¿De quién dijo que los gobernadores del PRI no cumplen? Claro que cumplen, pero a sus cuates. La justicia va tras ellos, eso sí, va lenta, ciega, tonta y sordomuda, como diría la poeta Shakira, pero ahí va. Yo no sé usted, pero yo, yo regalaría este par de lentes con mucho aumento al actual gobierno, a la PGR, a Hacienda y a todas esas dependencias por las que pasaron estos miles de millones de pesos frente a sus narices, porque nadie las vio, nadie sabe cómo es que se desviaron durante todos estos años. ¿Qué información? ¿Quiénes lo autorizaron? ¿Quiénes lo vieron? Nadie sabe. Qué raro. Buenos días.